¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos por favor a esta clase virtual correspondiente a la semana número 2, asignatura de matemáticas para el décimo año de educación general básica. De parte de quienes conformamos la unidad educativa PCI Japón, esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy, como podemos apreciar en la planificación de clase, vamos a abordar la unidad número 1 con la temática de números reales, valor absoluto y operaciones de adición. ¿Cómo se va a desarrollar la clase? Primero tenemos una explicación teórica de todas las temáticas que he mencionado. Posteriormente tenemos una actividad en clase, es decir ejercicios que van acorde a la tarea que ustedes deben realizar. Como recomendación, si desean tomar apuntes de los ejercicios en clase, para que tengan una idea de cómo desarrollar la tarea y se les haga muchísimo más fácil su actividad. ¿Ya? En base a ello vamos a dar inicio, por favor. Para revisar todos los temas que hemos mencionado, vamos a tener una leve introducción de lo que es el sistema numérico y de todos los números reales en general. Todo lo que son números, su clasificación, tipos y operaciones que podemos desarrollar, ya lo hemos visto en años anteriores. Pero es importante que recordemos consecutivamente qué tipos de números tenemos, cuál es su clasificación, para saber qué operaciones poder desarrollar. Los números reales, como nosotros podemos apreciar, están en la parte derecha. Es decir, que los números reales engloba todos los subconjuntos más pequeños de números que podemos tener. Los números reales, su símbolo es R, de reales, y es el conjunto que resulta de toda la unión de números, tanto racionales como irracionales, ¿ya? Nos vamos a ir un poquito hacia atrás para comprender cada una de estas definiciones. ¿Qué son los números racionales? El número racional se lo simboliza con la letra Q mayúscula, y es el conjunto de todos los números que se pueden escribir como cociente entre dos números enteros. ¿Qué es un cociente? Una división, es decir, cuando yo lo puedo expresar como una fracción o como una división, yo tengo un número racional. También tenemos los números irracionales. ¿Qué es este número irracional? Bueno, su símbolo es la letra I mayúscula, y es el conjunto de todos los números que no se pueden escribir como la razón de dos enteros. Ya vamos a ver un poquito esta diferencia cuando empecemos a hacer ejercicios. En los números racionales, internamente, tenemos los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Su símbolo es la letra Z, y está formado por números naturales y por sus negativos. Es decir, todos los números, tanto positivos como negativos, que no tienen parte decimal, se consideran enteros. E internamente en los números enteros están los números naturales. Su símbolo es N, y son aquellos que nos sirven para contar, es decir, son netamente positivos, incluido el cero. Felicidades, buenos días. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos números. Números naturales del cero al infinito positivo. Números enteros del menos infinito al más infinito, incluido el cero. Números racionales son aquellos que se pueden expresar como fracción. Al decir que se pueden expresar como fracción, yo podría escribir aquí, por ejemplo, un menos. Se expresa como fracción y nos origina un número que es 0,5. Si yo me fijo, la particularidad de este número es que tiene un número finito de decimales. ¿Cuáles son los decimales? Los números que van después de la coma. Y aquí en este caso, los números que van después de la coma, se pueden contar y solamente tengo 1, que es 0,5. En los números irracionales, son aquellos que no se pueden escribir como fracción porque sus decimales son infinitos. Por ejemplo, el símbolo pi. Este símbolo pi tiene una cantidad infinita de decimales. Generalmente para operaciones matemáticas se lo trabaja como 0,13, como 3,1416, ¿ya? Pero tiene más decimales después del 16, por ello son infinitos y no lo puede expresar como una fracción. Si usted tiene a la mano la calculadora e identifique este símbolo, al presionarle y colocar igual, le va a salir 3,1416 con muchísimos más decimales. Y los números reales están conformados tanto por racionales que tienen un número limitado de decimales y por irracionales que tienen un número infinito de decimales, ¿ya? Vamos a continuar. Los números racionales, como se había mencionado anteriormente, su símbolo es Q y se puede expresar como fracción. Por ejemplo, un medio, menos tres cuartos, un quinto, menos dos. Este menos dos, si bien no está como fracción, se sobreentiende que su denominador es 1. Recuerde que en la fracción yo tengo un número que aquí se designa como P, que está en la parte superior. Al número que está sobre la línea se lo conoce como numerador y al número que está bajo la línea se lo identifica como denominador, ¿ya? Los números irracionales. Su símbolo, como habíamos mencionado, es I y es aquel que tiene un número infinito de decimales. Es el conjunto de todos los números que no se pueden escribir como razón entre dos enteros. ¿Qué era la razón entre dos enteros? La fracción que explicamos anteriormente. Por ejemplo, tengo la raíz de 2. De igual forma, si nosotros colocamos raíz de 2 en la calculadora, nos va a salir un número infinito de decimales. Es decir, que no se puede contar la cantidad de decimales que tiene. Recuerde que los decimales son todos los números que van después de la coma. Por ejemplo, si yo tengo aquí 2,5, tengo un decimal, porque tengo un número después de la coma. Si tengo 1,63, tengo dos decimales. Análogamente, con números que tienen más decimales. Por ello, acá, por ejemplo, en la raíz de 2, si nosotros obtenemos su valor en calculadora, su número de decimales es infinito. Es decir, que no se puede contar. Expansión decimal. Todo el número real x se puede expresar como un número decimal. Esto quiere decir que yo puedo cualquier número expresarlo como decimal. Por ejemplo, el número 4 es un entero. Yo puedo expresarlo como fracción. Es decir, lo puedo dividir para 1. Porque a la final, 4 dividido para 1 me sigue dando el valor de 4. ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de relacionar una fracción con una división. Es decir, cada vez que nosotros hallemos una fracción, podemos dividirla para hallar el valor aproximado decimal. ¿Cuándo es decimal? Cuando yo tengo un valor separado por una coma. Tengo, por ejemplo, un medio, yo tengo aquí una fracción. Si divido 1 dividido para 2, estas operaciones la pueden hacer en cualquier herramienta que dispongan, ya sea la calculadora del teléfono o una calculadora física. Divido entonces 1 para 2. El valor que resulta, como podemos apreciar en pantalla, es 0,5. Ahí hemos realizado la expansión decimal. ¿Qué es entonces la expansión decimal? Convertir una fracción en un número decimal. ¿Cómo se convierte? Dividiendo el numerador para el denominador. Tenemos acá pi, que habíamos mencionado que es un número irracional y por ende no se puede convertir en fracción. Tengo también 10 tercios que divido y nos da como resultado 3,3333. Cuando el decimal que se repite es el mismo, si me fijo yo que después de la coma tengo 3, 3, 3, 3 y estos puntos suspensivos me indican que hay más números 3. Entonces, cuando mi decimal se repite, se lo escribe una sola vez y se coloca esta pequeña línea que yo veo en la parte superior. Esta línea me indica la palabrita periodo, quiere decir que el número 3 es periódico y se está repitiendo un número infinito de veces. Vamos ahora a relacionar lo que hemos visto con la recta real y la relación de orden. El conjunto de todos los números reales se puede expresar geométricamente sobre una recta que se conoce como recta real. A cada número real le corresponde un único punto sobre la recta real y viceversa. Es decir, que también a cada punto sobre la recta le corresponde un único número real. Para construir la recta real se procede de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? La recta real no es más que una recta numérica, solo que al ser real van a existir tanto números enteros como números fraccionarios y como números decimales que nosotros debemos saber ubicar en la recta. Para ello, se toma una recta horizontal y se elige un punto sobre esa recta, en la cual se ubicará el 0. ¿El 0 dónde me fijo yo que está? Está justo en la mitad de la recta y tengo el número 0. A la derecha se van a ubicar los números positivos, es decir, 1, 2. Internamente van a estar la parte decimal, por ejemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc. Después del 1 también tendremos parte decimal, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, etc. Llegará 2 y de 2 a continuación también se cumple la misma distribución numérica. En cambio, vamos a colocar acá el signo más, porque a la derecha tenemos los números positivos. En cambio, del 0 a la izquierda, ¿qué voy a tener yo? Tengo todos los números negativos, pero en la misma razón o en la misma proporción. Es decir, tengo menos 1 y tengo acá menos 2. Algo importante que debemos fijarnos, por favor, es que el espacio que quede entre los números sea el mismo. Por ejemplo, ustedes trabajan en cuadernos a cuadros, generalmente en matemáticas. Si yo del 0 al 1 estoy contando 4 cuadros, del 1 al 2 también voy a contar 4 cuadros. ¿Para qué? Para que el espacio sea igual y la razón o proporción que tengan mis números también sea igual. De igual forma para el lado izquierdo. Si del 0 al 1 estoy dejando 4 cuadros, lo mismo vamos a hacer del 1 hacia el 2. También cuento mis 4 cuadritos y ahí ubico el número 2. ¿Por qué vamos a contar 4 cuadros? Porque yo internamente aquí, ¿qué tenía? Tengo parte decimal y debo dejar espacio para ubicar esos números. Si nosotros colocamos a cuadros seguidos, 0, 1, 2, 3, 4, en la mitad no me va a quedar espacio para ubicar la parte decimal. ¿Sí? Tener en cuenta ese particular. Vamos a ver otro tema importante que es el valor absoluto. El valor absoluto de un número A representa la distancia del punto A al origen. ¿Qué quiere decir? Un punto A es un punto cualquiera que yo puedo fijar dentro de mi red. Por ejemplo, en este caso se ha fijado el número 3 positivo y el número 3 negativo. Ese es el punto A. Cualquier punto que yo decime. Vamos a leer nuevamente qué nos dice el concepto. El valor absoluto de un punto A representa la distancia del punto que seleccioné hacia el origen. ¿Dónde era el origen? El punto 0, 0. Entonces, para yo saber la distancia, voy a contar cuántos saltos tengo que dar. ¿A qué me refiero con saltos? ¿Cuántas veces tengo que recorrer del número a 9? Voy del número 3. Recuerden que tenemos que llegar al origen. Número 3 al número 2 va 1. Del número 2 al número 1 ya van 2 saltos. Y del número 1 al número 0 van 3 saltos. Como esos saltos o esos espacios están en el lado negativo, se lo ubica como menos 3 saltos. Y estas pequeñas barras verticales que yo aprecio alrededor del número significa valor absoluto. El valor absoluto a mí me permite apreciar solamente números positivos. Es decir, que si yo en el interior de la barra tengo un número negativo, como está entre las barras, mi resultado va a ser positivo. Si tengo un número positivo entre las barras, mi resultado también va a ser positivo. Es decir, cualquier valor que yo tenga entre barras, sea positivo o sea negativo, siempre se va a reflejar como positivo. Por ejemplo, vamos a ubicar aquí, menos 1, voy a ubicar 1, y voy a ubicar 2. Como los números están entre barras, su resultado siempre va a ser el mismo número, pero con signo positivo. No importa que internamente tenga signo negativo, mi resultado siempre va a ser el mismo número con signo positivo. Aquí en este caso, si usted desea, puede escribir como tal el signo más. Sí, pues sí, más 1, más 1 y más 2, si es que usted desea. De lo contrario, se sobreentiende que los números son positivos cuando no llevan un signo. ¿Sí? Repito, si usted desea, puede ubicar el signo positivo, de lo contrario no, porque un número que no lleva signo, se sobreentiende que el mismo es positivo. Todo lo que hemos explicado ya, lo vamos a leer en forma técnica. Si A es positivo, es decir, está a la derecha del 0, entonces su resultado es igual a menos A. Si A es negativo, es decir, está a la izquierda, el resultado va a ser menos A. Ojo, aquí nos está hablando de los saltos, ¿no? Si yo estoy a la izquierda del 0, mis saltos van a ser negativos. Si estoy a la derecha del 0, 1, 2, 3, mis saltos van a ser positivos. Pero indistintamente, cuando yo obtengo el valor absoluto de un número, sea este negativo, en este caso, o sea positivo, siempre nuestro resultado va a ser positivo. Ya vamos a hacer ejercicios para que despejemos un poquito las intensitudes. ¿Qué propiedades tiene el valor absoluto? En el interior de las barras, recuerde que estas barritas se leen como valor absoluto. ¿Cómo leería yo aquí? Valor absoluto de A. Valor absoluto de A. Valor absoluto de A por B. Valor absoluto de A sobre B. De esa forma se lee. En el interior de mis barras de valor absoluto, yo puedo realizar todas las operaciones básicas. ¿Cuáles son mis operaciones básicas? Suma, resta, multiplicación y división. Es decir, que en el interior de las barras, yo puedo tener operaciones. Y el resultado de esa operación, recuerde usted que siempre va a ser positivo, porque están en el interior de las barras. Vamos a ver un ejemplo. Valor absoluto de menos 3 es igual a 3. ¿Sí? Eliminamos del signo negativo y se sobreentiende que aquí tenemos un signo más, más 3. Valor absoluto de 5, acá sería de menos 5, se lee como 5, es decir, siempre se refleja positivo. Tengo aquí el valor absoluto de menos 2 por 5, es decir, tengo una operación. La propiedad me permite separar, es decir, separo el menos 2 en un valor absoluto y el 5 en otro valor absoluto. Pero, nos va a dar el mismo resultado. Si tengo menos 2 en valor absoluto, el resultado va a ser 2 por 5 en valor absoluto. 2 por 5, nuestro resultado aquí en este caso sería 10. Y como podemos apreciar, el resultado es positivo porque está entre las barras de valor absoluto. Continuamos con la última propiedad que nos dice 12 sobre menos 3. De igual forma aquí yo puedo separar. Cuando estamos multiplicando, separo de forma horizontal, es decir, tengo una multiplicación independiente, es decir, solo le separo las barras. Cuando tengo una división, de igual forma, separo las barras tanto para el nominador como para el denominador. En este caso, como yo ya he separado las barras, tanto en la parte del numerador como en el denominador, perdón, podemos obtener el valor absoluto. El valor absoluto de un número positivo sigue siendo positivo, es decir, tengo 12. En la parte del denominador, el valor absoluto de un número negativo, tengo aquí menos 3. Cuando el número es negativo, copiamos solamente el número y se omite el signo, es decir, solamente me quedaría 3 positivos. Aquí usted ya puede efectuar la división que revisamos anteriormente cuando usted tiene una fracción. Cuando tiene una fracción, ¿qué hacemos? Divide el numerador para el denominador, es decir, 12 para 3 y nos quedaría como resultado 4. De esa forma, hemos visto ya las propiedades que podemos aplicar dentro del valor absoluto de un número. Con ello, vamos a realizar la actividad en clase. Como se les mencionó al inicio, como recomendación pueden tomar apuntes de la actividad en clase que vamos a desarrollar, ya que es similar a la actividad que usted tiene como tarea. De esta forma se le va a hacer mucho más fácil desarrollar su deber. Vamos a dar inicio. La primera actividad nos dice haya el valor aproximado con 4 decimales de las siguientes expresiones con valor absoluto. ¿Ya? Acá, en el valor absoluto, recuerde que podemos desarrollar tanto en el interior de las barras como separando las barras. Esto nos quiere decir que yo aquí puedo desarrollar internamente el valor absoluto de pi y luego el valor absoluto de menos 3 que a la final nos va a dar un valor positivo. ¿Ya? recordemos que habíamos dicho que para pi vamos a trabajar con el valor de 3,1416 menos 3. cierro mi valor absoluto. La operación se realiza de forma normal es decir a 3,1416 si le quito 3 nos va a dar un resultado de 0,1416 Ustedes las operaciones que vamos haciendo aquí la pueden ir haciendo ya sea en la calculadora de su casa o en la calculadora de su teléfono para que comprueben que los resultados están correctos o si alguna operación están realizando mal para que posteriormente despejemos de esa inquietud ¿Ya? Listo He realizado la operación en el interior de las barras al 0,1416 si yo me doy cuenta no tiene signo el que no tenga signo implica que es positivo el valor absoluto de un número es el mismo número sin signo es decir te copio 0,1416 Si usted desea al resultado final le puede colocar el signo positivo o de lo contrario no ya que cuando un número no tiene signo se sobreentiende que el mismo es positivo ¿Ya? ¿De pronto alguna inquietud en este ejercicio chicos ¿No? Continúo ¿Ya? Tenemos entonces el primer ejercicio Vamos con el ejercicio número 2 de literal A Tengo de igual forma una multiplicación que se desarrolla entre las barras de valor absoluto de igual forma copio la barra de valor absoluto y realizo la operación aquí nosotros vimos una propiedad en la cual yo podía separar es decir coloco menos 4 entre valor absoluto por el siguiente número que sería 8 también en las barras de valor absoluto luego luego de colocar mis números separados en barras diferentes procedo a hallar el valor absoluto el valor absoluto de menos 4 es el mismo número sin signo es decir solamente copio 4 se mantiene la multiplicación y el valor absoluto de más 8 el mismo número sin signo es decir los dos son positivos finalmente multiplico 4 por 8 32 ese sería el resultado final de mi operación vuelvo y repito si usted considera necesario puede ubicar el signo más para que recuerde que el resultado de un valor absoluto siempre va a ser positivo de lo contrario puede dejarle sin signo ya que se sobreentiende que está positivo y tengo el segundo ejercicio vamos a literal b nos dice determina la distancia entre cada par de números yo tengo un medio y 3,5 para ello primero vamos a convertir estos números fraccionarios en números decimales recuerde que para convertir un número fraccionario en un número decimal lo que tenemos que hacer es dividir el numerador para el denominador en este caso tengo un medio es decir divido 1 para 2 mi resultado va a ser 0,5 y el segundo número que yo tengo es 3 quintos voy a dividir entonces 3 dividido para 5 el resultado de esa división nos va a dar 0,6 tengo ya mis dos números en forma decimal para que convertimos los números a forma decimal para que sea más fácil ubicarlos en la recta numérica como vimos al inicio ya una vez que ya convertí en decimal ahora si procedemos a graficar mi recta numérica si tengo acá la recta numérica se había mencionado que en el interior en el punto medio de la recta numérica ustedes en el cuaderno pueden hacerlo de forma más precisa ya en el punto medio que valor vamos a ubicar vamos a ubicar el 0 ya tengo ubicado el 0 en este caso yo solamente necesito hallar la distancia entre 0 5 y 0 6 es decir solamente mi recta numérica va a llegar como máximo al valor de 1 ya que no me están pidiendo más valores enteros entonces entre el 0 y el 1 que acabamos de graficar van a existir si usted tiene la mano puede tomar una regla ya en la regla usted tiene el centímetro 0 que es cuando inicia el conteo de la regla y tiene el centímetro 1 entre el 0 y el 1 usted va a contar que internamente tiene 10 límites incluida la del 1 tiene 10 líneas o 10 espacios esas 10 líneas o 10 espacios son los decimales que va tomando mi mi recta numérica es decir yo tendría aquí 0,1 perdón tendría 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 hasta yo llegar al 1 que ya vendría a ser mi 0,10 y por ende se le toma ya como un centímetro estos 10 espacios o estas 10 líneas a mí que me permite identificar la separación que va a tener cada conteo que yo necesito en este caso mi conteo es decimal porque yo necesito hallar un espacio decimal que va a estar comprendido solamente entre el 0,5 y el 0,6 ¿ya? este espacio es el que necesito vamos acá y cerrarle un recuadro necesito solamente este espacio el que está comprendido entre 0,5 y entre 0,6 para hallar la distancia habíamos mencionado que vamos a contar cuántos saltos tengo del número inicial al número final ¿de qué número paro? del número 0,5 ¿dónde termino? en el número 0,6 ¿cuántos saltos dimos? solamente uno para hallar la distancia vamos a restar el número final del número inicial ¿cuál es mi número final y cuál es mi número inicial? el número inicial es el que primero aparece el número final el que está a continuación entonces procedemos a restar si yo resto 0,6 ¿no es cierto? que es el número que está al final menos 0,5 menos 0,5 al obtener este resultado vamos a generar un valor de 0,1 esa es la distancia que nos está pidiendo dentro del gráfico y nosotros también lo podemos identificar gráficamente porque es solamente un salto que dimos y estamos en escala decimal de 0,1 esa es la distancia entonces en esta parte del ejercicio que vamos a hacer tanto la gráfica como la resta para comprobar que esté correcto el proceso que hemos realizado ¿ya? en la siguiente parte el segundo ejercicio me dice hallar la distancia entre menos 2 y entre 4 de igual forma ¿qué voy a hacer? obtengo mi recta numérica aquí ya no hace falta que dividamos ni haremos decimal porque mis números son enteros entonces yo los puedo identificar claramente en el interior de la recta numérica ubico el punto central que sería 0 a la derecha tengo 1 2 3 y 4 porque como valor positivo llega hasta 4 a la izquierda tengo menos 1 y menos 2 porque llega hasta menos 2 por favor recuerde en su cuaderno realizar el trabajo a escala es decir que si del menos 2 al menos 1 usted dejó dos cuadros también debe dejar dos cuadros del menos 1 hacia el 0 para que la separación sea la misma menos 1 0 1 2 3 y 4 yo necesito hallar la distancia entre menos 2 y 4 entonces de igual forma vamos a contar cuantos saltos tengo desde el menos 2 a 4 tengo 1 perdón ya se me comentó la derecha tengo 2 tengo 3 tengo 4 tengo 5 y tengo 6 es decir que en el segundo caso mi distancia es igual a 6 esa es la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final si nosotros lo hacemos algebraicamente es decir aplicando la operación de la resta ¿qué me dice? punto final menos punto inicial ¿cuál es el punto final? es el 4 menos de la regla o de la fórmula y menos del 2 que yo tengo acá ¿sí? no confundirse el primer menos que estamos presentando aquí es de la fórmula la fórmula me dice punto final menos punto inicial y el menos que tengo acá yo es del número 2 porque el número 2 internamente tiene un número un signo negativo ¿ya? ¿cómo resolvemos? 4 y acá aplicamos ley de signos ¿sí? menos por un signo menos me da signo positivo si nosotros multiplicamos signos iguales es decir menos por menos me da positivo si multiplico signos iguales más por más también me da más es decir cuando multiplico signos iguales el resultado es positivo cuando multiplico signos diferentes más por menos resultado menos o viceversa menos por más resultado menos me quedaría entonces positivo de 2 opero 4 más 2 6 y verificamos entonces que la distancia tanto de forma algebraica aplicando la operación como de forma gráfica es igual a 6 de esa manera comprobamos ¿listo chicos? esta es la actividad que tiene mucho que ver con la tarea que ya la vamos a ver continuamos entonces ¿cuál es la actividad de esta semana? tenemos de igual forma dos literales el primero hallar el valor aproximado con 4 decimales de las siguientes expresiones con valor absoluto ¿sí? lo que son valores por ejemplo de la raíz usted puede sacar con la calculadora resta y obtiene el resultado teniendo en cuenta que debemos tener 4 decimales ¿cuáles eran los decimales? los números que van después de la coma después de la coma debo tener 4 números segunda parte determine la distancia entre cada par de números ¿cómo se va a desarrollar? tal cual como lo hemos hecho en clase primero la gráfica donde establecemos la distancia y también de forma algebraica para poder identificar el valor usted aquí tiene fracciones cuando tenemos fracciones ¿cuál es el primer paso? dividir el numerador para el denominador y de esa manera poder nosotros ubicar en la recta numérica recuerde que la actividad usted la puede hacer a mano o a computadora como son ejercicios matemáticos es más recomendable que lo haga a mano porque se le va a ser más fácil estar pasando las fórmulas a computadora toda tarea debe tener el encabezado de la institución no faltas de ortografía y debemos enviar la actividad como se muestra en el tutorial que ustedes ya conocen al número de WhatsApp de Bienestar Estudiantil tenemos acá por favor lo que son datos del docente es decir de mi persona para que usted se pueda comunicar entre los días lunes a jueves de 6 de la tarde a 8 de la noche por favor únicamente mediante mensajes ¿ya? para despejar cualquier tipo de duda o inquietud que tenga respecto a la tarea el envío de actividades al mismo número que ya vieron en la cita anterior y les agradezco muchísimo por su participación por favor voy a dejar de grabar y entonces si es que tienen alguna pregunta o alguna inquietud me la hacen para poder saludar y me ayudan habilitando sus cámaras para registrar su asistencia muy buenos días con todos sean bienvenidos a la clase de inglés la semana 1 para décimo de educación general básica ¿sí? espero que todos ustedes tengan una buena actitud en este nuevo inicio del ciclo escolar 2021-2022 2021-2022 por favor les pido colaboración tener buena una buena actitud y ganas de aprender colaborar muy esencial el momento de la clase en el transcurso de la clase se hará preguntas por favor cualquier duda cualquier inquietud no duden en hacérmela estoy aquí para resolver sus dudas ok con esa pequeñita introducción vamos a dar inicio a la clase de inglés para décimo ¿sí? y antes de empezar con la clase me gustaría hacerles una pequeña pregunta ¿para qué utilizamos ustedes para qué creen que se utiliza el pasado en inglés el tiempo verbal en pasado en el inglés ¿para qué creen que se utiliza? ¿alguna idea de pronto? no para como dijo el dicen buenos días no entendimos bien la pregunta buenos días les mencionaba les decía que para qué utilizamos el tiempo verbal en pasado en inglés o para qué ustedes creen que se utiliza el pasado en inglés para hablar sobre qué exactamente o específico para hablar sobre lo que ya vimos las clases anteriores digamos año anterior noveno ya bueno es un es un ejemplo ¿no? muy bien por ejemplo sí para para hablar específicamente del pasado ya muy bien gracias por su respuesta ok vamos a tapar esto permítanme ahí sí listo entonces vamos a empezar con la unidad 1 o la lección 1 del simple past tense el simple past tense vamos a ir haciendo notas el simple past tense lo que acabo de encerrar es el tiempo pasado simple es el pasado en inglés el pasado lo utilizamos como su palabra lo dice para expresar ya sea de una manera verbal o escrita oraciones tanto como positivas negativas o en preguntas en pasado es decir de una acción que ya culminó o que ya finalizó ¿sí? ok Mabel Mabel Mukinch Mabel Mukito me va a ayudar con la lectura de Positive Form no voy a ayudar con la lectura yeah Positive Form Subjetivo más B2 I am Joe He She It We Joe T Start T Yeah Muy bien gracias Mabel Positive Form la forma positiva o como hacemos oraciones positivas ok perdón pregunto antes de continuar vamos a ver una pequeñita algo esencial del pasado algo esencial del pasado vamos a en el pasado tenemos no 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 es un verbo carros verán les digo así rápido los verbos son palabras que cumplen una acción como por ejemplo jugar comer dormir ver observar nadar correr etc carros no es un verbo o que acción es no verdad es un verbo o no es un verbo no run no es un verbo ya muy bien entonces vamos a toucharla run aquí vamos a run correr muy bien run ya este es un buen ejemplo para diferenciar los regulares de los irregulares run o run su pronunciación de run es un verbo irregular en los verbos irregulares para transformarles al pasado usualmente cambia su forma completamente run es el verbo correr en presente mientras que su pasado o si le queremos transformar al pasado es rant cambia su escritura si ven aquí en el presente tenemos una u mientras que en el pasado tenemos una a cambia totalmente su estructura muy bien ok otro verbo que ustedes sepan algún otro verbo que ustedes sepan a ver quien me dice cualquier verbo quien me dice un verbo run dicen a ver deletreme w r ya muy bien ahorita ya le entro write ¿qué significa write? ¿qué significa write? escribir dicen exact escribir write escribir también es un verbo irregular write es escribir en presente mucho buenos días atrás que growth vamos a poner acá growth es el pasado ¿si ven? es en pasado growth es el pasado de great sí de esta manera se forman los verbos irregulares lastimosamente no hay ninguna regla que nos ayude a diferenciarlos simplemente nos queda estudiar cuáles son los verbos irregulares y cuáles son los verbos regulares pero usualmente los irregulares son los más difíciles por lo tanto yo lo que recomiendo es que de pronto vayan a internet se metan a google y pongan lista de verbos irregulares en pasado y les va a sumar tanto la forma en presente como le estoy poniendo yo run run ¿si? hay otros tipos de verbos que mantienen su forma por ejemplo el verbo could ¿qué significa could? ¿quién me dice qué significa could? cortar dice muy bien cortar en este caso could es cortar en presente y el pasado de could también es could ¿si? también hay verbos irregulares que mantienen su forma tanto en el presente como en el pasado muy bien cortar ¿ok? entonces bueno ahí hemos visto los verbos irregulares como les dije no hay una forma de diferenciarlos o reconocerlos simplemente nos queda estudiar ok vamos a los verbos regulares que son los más facilitos ¿quién me dice cómo se dice jugar en inglés? play play alguien creo que dijo play muy bien play como está escrito de aquí o como acabo de escribir es jugar pero está formado en el presente como nosotros estamos viendo el pasado aquí me dice cuál es el pasado a ver cuál es el pasado de play ¿alguien ya tengo una idea no? no verá muchas veces muy bien play y ya vamos a ver vamos a ponerla aquí vamos a escribir de la misma manera cuál es la diferencia cómo se forman los verbos regulares en pasado vamos a ponerle aquí ojalá y se pueda diferenciar sí se diferencia muy bien play o play como es su palabra play una d al final ed así se forman los verbos regulares es el pasado sí play simplemente añadimos una ed ya vamos a poner otro ejemplo que a ver con blanco watch ¿qué significa watch? ¿qué me dice qué significa watch? ¿alguien que sepa? una televisión dicen es ya muy bien casi casi watch significa es un verbo recuerden que los verbos son acciones que hacemos día a día watch significa ver sí su verbo pasado a ver ¿quién me ayuda transformando este verbo al pasado? sí ya sabemos que son irregulares perdón son regulares y que a los regulares le aumentamos una ed ¿cómo quedaría este verbo en pasado? watch exacto watch solo añadimos una ed al final y ya tendríamos los verbos en pasado ¿sí? ¿sí pueden notar la diferencia? ya ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿tienen alguna duda? ¿alguna inquietud? no 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 ¿está claro? ¿todo está entendido? sí lisa ok permítame un momento no no hay nadie no no me dice que alguien está esperando que la admita en Zoom pero no hay nadie ok ya entonces esta lista de verbos regulares e irregulares es muy importante porque nos ayudan a formar oraciones en pasado si ustedes gustan pueden tomarle una pequeña captura a este a esta pequeñita pizzerra para que ustedes puedan diferenciar los regulares de los irregulares ya vamos a continuar con el siguiente paso como estábamos viendo anteriormente ya sabemos cómo formar entonces oraciones pero vamos a utilizar otra herramienta ya sabemos cómo utilizar oraciones o ya sabemos cómo son los verbos tanto en pasado tanto los regulares como los irregulares vamos ahora sí a revisar su forma positiva cómo está armado o cómo armamos las oraciones positivas por ejemplo de un sujeto o se forma con un sujeto más un verbo en pasado a ver tenemos aquí el verbo started que significa iniciar o empezar ¿quién me dice qué es un verbo regular o irregular ¿quién me dice es un verbo regular o irregular regular le dicen es un verbo regular muy bien ¿por qué? dígame ¿por qué? porque termina en en exacto muy bien porque termina en ed todos absolutamente todos los verbos que terminen en ed son regulares todos absolutamente todos ¿sí? por ejemplo entonces ¿cómo está formado un sujeto de un verbo? I I start you start he start she started y el etcétera yo empecé en pasado tú empezaste él empezó ¿sí? en pasado ok ejemplo tenemos I boss a car a ver este verbo que estoy señalando aquí boss que significa compro es un verbo regular o irregular ¿qué me dice? ¿es un verbo regular o irregular? regular irregular dice irregular muy bien porque no termina en ed ¿verdad? es un verbo irregular muy bien ejemplo I boss a car yo compré un carro con esta cuando diciendo yo compré un carro estoy afirmando estoy negando o estoy preguntando si yo digo yo compré un carro afirmando dice yo muy bien estoy afirmando yo compré un carro ¿sí? ¿tienen alguna pregunta de cómo se forman las oraciones afirmativas? no ok muy bien vamos a revisar ahora la forma negativa del pasado mucha atención a esta parte ¿cómo está estructurado con un sujeto bien puede ser del vamos agregarle a la oración el did not ¿sí? vamos a utilizar el did not este auxiliar que ven aquí el did esto o esta palabrita va a hacer que nuestra oración sea negativa ¿sí? tenemos sujeto did not más un ver por ejemplo I did not start I didn't start she did not start she didn't start ya a ver ¿qué diferencia le ven ustedes aquí? el did not del didn't a ver díganme las diferencias a simple vista ¿cuáles son las diferencias del did not y el did not a simple vista ¿cómo se qué perdón ¿cuál es la diferencia? la diferencia como tiene la vocal ahí en medio dicen ¿cuántas palabras tiene did not y cuántas palabras tiene didn't el uno tiene la la abajo simple ya muy bien entonces las diferencias que ustedes me están diciendo son en la escritura ¿no cierto? did not y didn't ¿sí? ambas significan lo mismo se puede utilizar cualquiera de las dos I did not o I did cualquiera de las dos está bien ¿cuál es la gran diferencia entre esta y esta es que el did not lo vamos a utilizar de una manera formal cuando nosotros queremos escribir de manera formal por ejemplo ya sea para hacer una monografía una tesis una carta una entrevista de trabajo escrita de pronto no sé de pronto enviar un correo electrónico cualquier tipo de esas cosas que sean formales utilizamos el did not mientras que el didn't es todo lo contrario el didn't se lo utiliza de pronto yo que sé cuando nosotros estamos chateando en whatsapp cuando tenemos una conversación con los amigos con amigos cercanos con link tenemos mucha confianza ¿sí? el didn't es más casual pero como les dije cualquiera de las dos maneras está bien el I didn't I did not o el did cualquiera de las dos maneras está bien con esa pequeñita diferencia que les acabo de mencionar que el uno es formal y el otro informal ok tenemos entonces el sujeto más el did not el didn't más un verbo ya este verbo que está aquí está sabemos que es un verbo regular bueno hoy les digo que es un verbo regular que le falta a este verbo para que sea en pasado perdón no le escuché muy bien la ed no es cierto para que esté en pasado nos falta una ed al final pero por eso les digo pon atención para la forma negativa cuando nosotros escribamos una manera negativa no hay que añadirle una ed al verbo cuando estamos negando no hay que añadirle una ed al verbo ya sea regular o irregular debe mantenerse como es su forma en presente si preguntas hasta ahí tienen alguna pregunta hasta el momento dicen o sea una o sea en este negativo no hay que ponerle la ed como está diciendo usted exacto cuando sea negativa ya el verbo ya no va a ir con una ed al final sino va a ir en su forma base en su forma presente o en infinitivo si vamos a leer el ejemplo que está aquí example a ver algún voluntario que me ayude leyendo algún valiente a ver dice solo lo que está abajo exactamente solo lo que está aquí lo que estoy señalando dice x no veo bien las rojas pero parece que x y i did not did muy 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 bien muy buenos días eh dicen buenos días cómo le va buenos días vamos a ver si esperamos un minutito más o unos dos minutitos a ver si ya entran los demás compañeros o si no ya para comenzar clases sí ok listo listo por favor si puede poner su asistencia en el chat o al último de igual manera yo les tomo una captura de pantalla para como evidencia de las personas que están presentes sí ya listo ok vamos a dar comienzo muy buenos días con todos mi nombre es lady carvajal me presento yo soy yo voy a ser su docente para el periodo lectivo de agosto diciembre del 2022 sin antes felicitarles a todos ustedes por continuar con sus estudios y por todo el esfuerzo que realizan día a día para cumplir con los deberes o que van a realizar para el cumplimiento de todos los deberes que se les envía vamos a comenzar bienvenidos a la clase de ciencias naturales de nuestra semana dos que vamos a ver el día de hoy pues el día de hoy vamos a ver un poco sobre el origen la clasificación de los seres vivos el origen de los sistemas de clasificación la importancia de la taxonomía y la sistemática de igual manera los primeros sistemas de clasificación la nomenclatura lineana la clasificación taxonómica la clasificación basada en dominios de reitos muy buenos días por favor buenos días lisen buenos días lisen cómo están buenos días por favor su asistencia en el chat al último yo les estaré tomando una captura de pantalla de las personas que están presentes buenos días bienvenidas a la clase de ciencias naturales vamos a comenzar por favor ok vamos la importancia de la taxonomía y la sistemática ordenar la inmensa la gran cantidad de seres vivos que existen en nuestro planeta y encontrar esas posibles explicaciones de cómo se originaron y cuál ha sido su evolución es un reto y ha sido un reto para los naturalistas de todas las épocas la ciencia que estudia el parentesco las relaciones la historia evolutiva de los seres vivos se conoce con el nombre de sistemática a través de ella los científicos han podido establecer el origen han podido establecer la evolución de algunas especies y los grupos biológicos a los cuales pertenecen con el apoyo también de la taxonomía que es el campo de la ciencia que se ocupa de describir y nombrar la diversidad de los seres vivos que existen en nuestro planeta que es la taxonomía pues es la ciencia que se ocupa de describir de nombrar a todos los seres vivos los primeros sistemas de clasificación perdón como ya les mencioné el número de seres vivos que habitan la tierra es muy grande y por eso también hay una necesidad de clasificarlos el primero en clasificar estos seres vivos fue el filósofo Aristóteles en donde aquí tenemos un fotito en el siglo cuatro antes de Cristo y los agrupó en animales y vegetales inicialmente se lo hacía de manera empírica colocando categorías también como medicinales como alimentarias venenosas acuáticas terrestres posteriormente se vio la necesidad de crear nuevas categorías jerárquicas partiendo desde lo más general a lo más particular y así apareció la taxonomía vamos que ha sido que era la sistemática pues la ciencia que estudia el parentesco las relaciones y la historia evolutiva y la taxonomía es el campo de la ciencia que se ocupa de describir y nombrar a todos los seres vivos ¿sí? vamos disculpenme si me traigo ok los primeros sistemas de clasificación el filósofo Griego Aristóteles como les mencioné fue uno de los primeros en clasificar organismos en categorías a través de sus características estructurales a través de lo que se veía del grado de desarrollo al nacer y también a través de su comportamiento estas categorías formaban una estructura jerárquica en la que cada categoría incluía las que estaban debajo de ellos ¿sí? por ejemplo Aristóteles clasificó los organismos en dos grupos el primero en plantas y cuáles eran animales dentro de cada grupo estableció criterios de clasificación de como animales con sangre o animales sin sangre y así estableció otra categoría jerárquica después Carbon Lineo o Carbon Line propuso un método para clasificar que consistió en organizar a las especies en grupos que se denominaban taxones que integraban o que reunían especies muy similares o relacionadas a ellos y luego Charles Darwin publicó el origen de las especies donde planteó que todos los organismos presentes en nuestra tierra proceden de un ancestro común lo que se llevó a reconocer que las categorías reflejan el parentesco evolutivo entre los organismos entre más es el número de categorías de dos organismos que comparten dos organismos más cercana es su relación evolutiva vamos con la nomenclatura lineana dar nombre a los grupos es una parte muy fundamental para clasificar la nomenclatura más utilizada es la nomenclatura binomial o cómo se denomina lineana en honor al lineo que es el primer que fue el primer naturalista en introducir esta nomenclatura con ciertas modificaciones que aún se utilizan en este sistema de clasificación cada especie recibe un nombre único de origen latino que es de origen latino que se escribe en forma cursiva y constante en dos partes la primera parte del nombre de la especie es decir aquí la primera parte del nombre de la especie corresponde al género el cual se describe con la letra inicial en mayúsculas y la segunda parte se refiere al epiteto específico por ejemplo este de aquí ese es el epiteto específico el que se escribe todos en minúsculas cada nombre científico es único lo que hace posible que nosotros podemos reconocer a un organismo independiente del idioma que hablamos y en el lugar de en el lugar que nos encontramos sí por ejemplo aquí tenemos el asno que tiene que es no que su nombre es ecus africanus asinus sí de igual manera aquí tenemos el caballo ecus ferus caballo sí estos nombres sólo pertenecen a los caballos ninguno se repite porque si se repitiera no no podríamos nosotros reconocer al organismo de cual estamos hablando las formas para nombrar y para designar a las especies pueden ser encontradas en los códigos de nomenclatura zoológica o en los textos de biología de botánica donde ahí están descritas las normas que deben tener en cuenta para designar a una nueva especie dentro de cada uno de estos grupos por ejemplo aquí el lobo el chacal y el coyote son mamíferos que pertenecen al mismo género es decir canis pero tienen diferentes especies aquí también tenemos un ejemplo de un burro en donde que tenemos que tenemos el burro el caballo y aquí un caballo me parece igual tenemos que pertenecen a un mismo género es decir al género ecus al género ecus y al género ecus pero su especie es diferente ¿sí? aquí su especie es diferente vamos con la clasificación taxonómica esta clasificación taxonómica agrupa agrupa a los seres vivos tomando en cuenta varias características estructurales por las características moleculares las citológicas las fisiológicas además de eso la ciencia ha desarrollado ha desarrollado técnicas para estudiar el origen evolutivo a nivel molecular lo que permite una clasificación sistemática o ordenada pero ¿cuáles son los componentes de los sistemas de clasificación taxonómica? los sistemas de clasificación taxonómica nos permite organizar a los seres vivos en diferentes grupos teniendo en cuenta esas características que comparten esta organización se hace de forma jerárquica es decir cada grupo grande está compuesto por uno más pequeño y más pequeño y más pequeño y se van modificando a medida que se avanza en el conocimiento de la diversidad biológica los sistemas de clasificación están compuestos principalmente por tres elementos el carácter taxonómico las categorías taxonómicas y el taxón ¿y qué es el carácter taxonómico? ay perdón ya el carácter taxonómico o característica son los carácteres son las características que atribuyen o contribuyen a la descripción taxonómica de un individuo ¿sí? son las características que contribuyen a la descripción taxonómica de un individuo en la actualidad se tiene en cuenta varios carácteres por ejemplo los morfológicos los fisiológicos los citológicos y los moleculares para nosotros poder clasificar a los seres vivos dentro de algunos de los grupos que establece la clasificación en cuanto a los carácteres morfológicos ¿qué son? pues hacen referencia a la forma del organismo ¿sí? carácter morfológico hacen referencia a la forma del organismo son los más utilizados por los taxónomos porque se puede identificar a plena vista ¿sí? en cambio los carácteres fisiológicos en cambio se hace referencia a las funciones vitales del organismo por ejemplo ¿cómo se reproducen? ¿cómo se obtienen nutrientes? entre otras son las funciones las características de las funciones vitales del ser vivo de un organismo los caracteres citológicos en cambio hacen referencia al tipo de células de las cuales está conformado el organismo cuando decimos citológicos nosotros nos referimos a las células los caracteres bioquímicos y moleculares en cambio hacen referencia a las características bioquímicas a las características genéticas del organismo por ejemplo la composición de la sangre o si no el número de cromosomas las categorías taxonómicas en cambio son los niveles de organización del sistema de clasificación categorías taxonómicas son los niveles de organización ¿sí? la categoría más pequeña es la especie las especies se agrupan entre ellas por criterios de semejanza y parentesco para formar en cambio los géneros después de los géneros estos se agrupan y forman las familias las familias se agrupan forman órdenes los órdenes se agrupan y conforman clases los clases se unen y conforman filos los filos dan reinos y los reinos en dominio el taxón en cambio ¿qué es un taxón? los diferentes grupos de individuos que conforman una categoría taxonómica reciben el nombre de taxón estos diferentes grupos ¿sí? por ejemplo el reino animal es una categoría taxonómica conformada por taxones de anfibios reptiles mamíferos todos estos son taxones ¿sí? vamos a la clasificación basada en dominios y reinos la clasificación actual de los seres vivos muestra lo que se puede considerar una sección en el tiempo actual de nuestro árbol evolutivo ¿qué nos da? nos da información sobre los grupos de los seres vivos que existen hoy en día y nos permite también inferir las relaciones entre los taxones actuales y los que ya se extinguieron la taxonomía y la sistemática están en continuo cambio los métodos moleculares cada vez son más precisos y nos dan cuenta de las relaciones de parentesco entre las especies por esta razón no es extraño que pueda darse un cambio de ubicación taxonómica de una especie e incluso un cambio en las categorías más grandes como la familia o los géneros Carl Carl Guss propuso en 1991 una nueva jerarquía taxonómica que se denominó como el dominio Guss y un equipo de investigadores clasificaron a los seres vivos en tres grandes grupos o dominios ¿cuáles son estos? pues son las bacterias las arqueas y los eucariotas las bacterias y las arqueas incluyen a los organismos pro eucariotas el tercer dominio en cambio eucariota incluye a los organismos eucariotas y está subdividido en cuatro reinos que son que eran los protistas los hongos plantales y animales como ustedes pueden ver aquí tenemos nuestro sistema de clasificación actual el dominio arquea y bacteria y arquea aquí están los organismos pro eucariotas como las bacterias las arqueobacterias y en el dominio eucariota están los organismos eucariotas como los protistas las plantas los hongos y los animales Wuss planteó que el árbol de la vida se había dividido en tres ramas antes de que se originaran los hongos las plantas los animales y que antiguamente se denominaba como el reino monera en realidad esta monera estaba conformada por organismos de dos clases diferentes al que les denominó el dominio bacteria y el arqueo estos dos dominios tienen características similares si se observan en el microscopio pero en cambio sus características estructurales y bioquímicas son diferentes ¿por qué? porque presentan por ejemplo las bacterias tienen la pared celular rígida tiene petidoblicano que no está presente en las arqueas en cambio las arqueas o las arqueobacterias incluyen prokaryotas que viven en ambientes muy extremos como por ejemplo las temperaturas muy altas hay elevadas concentraciones de sal o si no en la baja concentración de oxígeno y bajo pH y se denominan como extremófiles la mayoría es heterótrofa hay algunos también que son diferentes sus requerimientos nutricionales tienen paredes celulares que no están compuestos por pérdida unicano como las bacterias y tampoco tienen ácido y perdón y sus lípidos de su membrana celular son hidrocarburos de cadena ramificada y no son ácidos grasos como en las bacterias esta la nueva clasificación por dominio se basa en el análisis comparado al de las secuencias de nucleótidos de un tipo de ARN ribosómico vamos con la clasificación por reinos durante el siglo 20 el sistema de clasificación experimentó muchísimos cambios el perfeccionamiento de los microscopios y la investigación sobre organismos unicelulares nos permitió establecer que dentro de los organismos prokaryotas que antes eran conocidos como reina monera deben diferenciarse dos grupos muy muy similares se puede decir que son estas bacterias y estas arqueas y estas bacterias estos dos dominios también son reinos en los cuales se encuentran organismos prokaryotas por lo tanto se describen seis reinos cuáles son estos es el reino arquea es el reino bacteria animales plantas y el reino hongo o fungi que se denomina hongo o fungi y el reino protista si aquí tenemos aquí tenemos esta clasificación por reinos en donde vamos a ver un poquito de las principales características que posee cada uno de estos reinos a qué se basó estas características están basadas en la organización celular también están basadas en la complejidad estructural y el tipo de nutrición esta clasificación está por es propuesta por Wittaker ¿sí? ¿cuáles son las principales características de cada uno de estos reinos? primero en el reino arquea ¿qué tipo de células son las arqueas? como hemos venido mencionando las arqueas son prokaryotas no tienen un núcleo ¿cuál es su nutrición? es autótrofa puede ser su nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa la membrana celular de las arqueas tienen está conformada por hidrocurruburas de cadena ramificada ligados al glicerol mediante enlaces de heter debido a su membrana celular tienen esa capacidad de vivir en ambientes extremos en la pared celular en cambio esta tiene pared celular sí pero no tiene petido glucano y son organismos unicelulares en las bacterias en cambio de igual manera son prokaryotas tampoco tienen su núcleo también tampoco tienen un núcleo al igual al igual que las arqueas son autótrofas y también son heterótrofas tienen una membrana celular que está compuesta de ácidos grasos de cadena recta ligados a glicerol mediante enlaces éter tienen una pared celular las bacterias tienen la pared celular que está compuesta por petido glicano y son organismos primicelulares en cambio los protistas los protistas son eucariotas es decir es una eucariota tienen núcleo si tienen núcleo la nutrición puede ser tanto autótrofa como heterótrofa recordemos que es una autótrofa son organismos que pueden a través de la radiación solar pueden hacer sus propias alimentos y los heterótrofos son los que deben obtener su alimento de otra fuente de los autótrofos de igual manera su pared celular puede ser variable de un protista su composición puede ser variable y pueden ser tanto unicelulares como multicelulares estos protistas en cambio los hongos de igual manera los protistas los hongos los plantajes y los animales son de un tipo de célula eucariota si las arqueas y las bacterias son pro eucariotas es decir en las eucariotas todos los eucariotas tienen un núcleo el protista hongo planta animal tiene su núcleo si cuál es la nutrición de estos hongos es que son heterótrofos ellos no pueden hacer su propio alimento mediante síntesis química la pared celular del hongo tiene una pared celular y que está compuesta por quitina y puede ser tanto hay hongos unicelulares como multicelulares el reino planta en cambio de igual manera es una eucariota tiene núcleo es una autótrofa el tipo de nutrición es autótrofa porque puede hacer sus propios alimentos su pared celular está compuesta por celulosa y pueden ser multicelulares y los animales en cambio de igual manera son eucariotas su núcleo tienen núcleo para ser eucariota tienen núcleo su nutrición en cambio es de heterótrofa no tienen para el celular y son multicelulares si ok para la próxima semana ya estaremos viendo la clasificación de las eucariotas es decir las aqueas primero comenzaremos con las arqueas después con las bacterias y con cada uno con las características de cada uno de los reinos más a fondo cuál va a ser la tarea para esta semana pues la actividad dos planteada por el módulo que es colocar al frente del nombre de cada uno de los siguientes científicos su aporte en la clasificación de los seres vivos que hizo carbon line que hizo charles darwin y que hizo aristotis así lo que ya vimos de igual manera crees que es importante tener en cuenta la taxonomía popular para la clasificación científica o biológica de los seres vivos porque porque creen ustedes que es importante que exista la taxonomía no sé puede ser porque sin taxonomía no podríamos nosotros reconocer una especie de otra pero mínimo 50 palabras sí ¿cuáles son las características de esta actividad? es que pueden hacerlo a mano o a computadora debe tener también el encabezado de la institución de igual manera la información que se maneje debe ser del módulo tratar por favor de no copiar textualmente para frasearlo sin pongan sinónimos por ejemplo dice bonito ponga lindo traten de parafrasear no copiar tal como está en el texto sí de igual manera tratar de no cometer faltas ortográficas al momento de realizar sus tareas por favor las tareas deben ser realizadas de acuerdo al instructivo que ustedes tienen del envío de tareas en eso no se pueden perder porque ahí está bien explicadito cómo deben mandar la tarea y les da la herramienta de cam scanner para transformar la pdf y enviar en los datos del docente mi nombre es lady carvajal como ya mencioné voy a ser su docente de ciencias naturales en este periodo lectivo mi número de teléfono está ahí mi horario de atención es de lunes a jueves de 6 a 8 de la noche cualquier inquietud con la tarea por favor me lo pueden hacer llegar solo inquietudes de trabajo de tareas el envío de deberes por favor los deberes deben ser enviados a whatsapp al bienestar estudiantil de igual manera ese es el número y pueden enviar la tarea hasta el próximo viernes de la próxima semana por favor no se olviden de eso alguna duda alguna inquietud no le dicen no le dicen muchas gracias Mabel no le dicen eso sería todo por el día de hoy por favor si me permiten voy a tomar una captura de pantalla de las personas presentes muchas gracias Cristian fatías Mabel un gusto verlos volver a verlos igualmente igualmente muy bien espero que sigan por favor no se desanimen envío mis felicitaciones por continuar con el esfuerzo de seguir de seguir estudiando pero aún les falta un poquito más ya en diciembre acaba este periodo pero ya aún tenemos primero segundo y tercero por favor no desanimarse voy a tomar la captura de pantalla en este momento de las personas presentes entonces esto sería todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana y ah no nos vemos en la próxima semana porque no tengo más con ustedes y que tengan una excelente jornada nos envíen el envío de deberes por favor hasta el viernes y dicen hasta luego gracias dicen hasta la otra semana hasta la próxima semana cuídense si desean pueden seguir desconectándose ya buenos días con todos buenos días dicen buenos días ok entonces bueno vemos comienzo la clase de emprendimiento y gestión para décimo de educación general básica clase número 1 ok continuamos ya a ver vamos vamos a hacer un pequeño conversatorio antes de la clase les hago una pregunta ¿alguna vez ustedes han pensado en emprender o ya tienen algún negocio? a ver ¿qué me cuentan sus experiencias emprendiendo o ideando una idea de negocio o ya en sus negocios alguien que de pronto tenga? a ver cuéntenme por favor cualquiera por favor necesito que hablen ¿quién tiene una idea de negocio? Mabel a ver responda ¿tiene alguna idea de negocio? ¿ha pensado alguna vez en crear su negocio? no por idea ¿nunca ha tratado de decir no sé quiero empezar a ver mi propio negocio ¿nunca? no ok a ver ¿por qué razón usted cree que no ha querido emprender Mabel ¿por qué razón usted no no ha querido falta de tiempo de pronto a ver cuento vuelvo y reitero como les dije en la clase en inglés por favor necesito que hable necesito su colaboración nada saco haciendo yo hablando 40 minutos aquí en la clase solo así que necesito por favor que hable les pido de favor Cristian Faris Cristian ¿alguna vez usted ha querido emprender alguna de tener una idea de negocio que de pronto ya tiene un negocio no sé no 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 cuento con negocio porque mi trabajo me corta mucho tiempo por eso no no he podido ni poner un negocio ni emprender un negocio pero alguna vez ha pensado o ha querido o ha querido tratar no sé tiene alguna idea en mente de pronto claro claro quería quería ponerme unas estaba hablando con un ingeniero para ver si me podía ayudar para ver cómo podía hacer una piscina de camarones de río de agua dulce ah ya muy bien en qué parte dónde vio usted perdón yo soy de aquí de quito pero quería ponerme allá en la guagria en el oriente ah ok ya bueno es una una idea y qué ha investigado hasta el momento cuéntenos un poquito o sea con el ingeniero lo que estamos haciendo es primero revisar el área donde que se va a hacer como tipo piscina y ver qué tipo o sea qué nutrientes tiene esa parte del terreno que se va a hacer ah ya no pues muy bien entonces bueno está dando unos pasos bueno los pasos que inicialmente se deberían hacer ¿no? para emprender alguna idea ya muy bien gracias Cristi a ver Johanna ¿Johanna está ahí? buenos días ¿cómo está? buenos días Johanna a ver alguna Alex Montero está ahí ¿no? bueno ok Mabel por favor le pido que comience con la lectura que dice el control de transacciones y el balance por favor de inicio la lectura ya dice activo pasivo y patrimonio a continuación se describe brevemente el contenido de las principales cuentas utilizadas en los activos pasivos y patrimonios de un emprendimiento las cuentas pretensientes al activo al pasivo y al patrimonio permiten conocer la situación finalmente del emprendimiento estos tres grupos de cuentas conforman el balance general de emprendimiento reportado en un determinado fecha dando a conocer en resumen de que dispone la empresa y de que obligaciones mantiene hasta la fecha de la elaboración del reporte activo activo corriente son aquellos activos que se esperan consumir o perder dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación del emprendimiento activo no corriente al contrario de los corrientes son activos que no detienen de negocios permanecen más de un año y sirve para generar los ingresos tales como las maquinarias o el equipo de computo pasivo 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 corrientes son los pasivos que se esperan líquidos dentro del ciclo normal de la operación y cuya cancelación no puede ser aplazada pasivo no corriente son los pasivos que se liquidarán en periodo mayor de 12 meses el patrimonio refleja la investigación a fecha por los propietarios del emprendimiento este registra las siguientes variaciones incremento cuando se realizaron operaciones rentables que generaron una utilidad o cuando los socios aportan bienes del emprendimiento reducciones cuando se realizaron operaciones no rentables o cuando se destruyeron las utilidades entre socios ya licen ya acabé licen perdón me ha estado hablando y con el micrófono silenciado ya mil disculpas ok ya en palabras cortas entonces un activo perdón 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 ya van a bueno pongan atención les voy a hacer un pequeñito resumen de lo que es un activo un pasivo y un patrimonio en palabras cortas un activo está conformado por los bienes y derechos de una empresa u otra entidad económica ok el pasivo indica sus obligaciones y deudas que se deben pagar en una determinada fecha y el patrimonio es el valor neto de la empresa una vez se restan los activos y los pasivos es decir es como una ganancia ok voy a darles otra pequeña definición acerca de estos tres términos entendemos por activos que es el conjunto de recursos que dispone una empresa para realizar sus operaciones obviamente diarias ¿no? los pasivos son las deudas y obligaciones de la empresa como les mencioné hace rato y el patrimonio es la capital contable al valor de la empresa ya sea derivado de su actividad o por las aportaciones de los socios ¿sí? patrimonio es igual a capital ok ahora sí por favor Cristian me ayuda con la lectura de principales cuentas de activo pasivo y patrimonio Cristian ¿cuál es la primera parte o es el cuadro el cuadro por favor vaya leyendo todo el cuadro ajá activos corrientes de izquierda a derecha ya corrientes caja disponibilidades dinero en efectivo en empresa o en una cuenta en una institución financiera cuentas por cobrar facturas por cobrar por productos vendidos o servicios no cobrados inventarios partículas en inventario o en stock no corrientes propiedad planta y equipo bienes de uso en el emprendimiento tales como edificaciones máquinas equipos muebles etc activos biológicos animales y plantas que se generan ingresos tales es prácticamente el dinero de una empresa ya sea en caja o la disponibilidad que nos da el jefe las cuentas por cobrar que nosotros prestamos el servicio a dicha empresa que no exactamente le ha pagado dicho cliente a la empresa en ese momento es una cuenta por cobrar si es una factura que aún está pendiente y finalmente los inventarios que son los productos que tiene una empresa a disposición si en el caso de 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 cristian el inventario son los stands para las ferias no es cierto muy bien o en el inventario como dijo Giovanna en el emprendimiento en la idea de negocio que tiene ella el inventario sería todos los víveres o los artículos que se tienen en una tienda no es cierto los no corrientes los no corrientes es prácticamente las propiedades físicas que tiene dicha dicha empresa como por ejemplo aquí vimos algunos ejemplos que dice animales plantas acá también dice edificios máquinas equipos muebles las no corrientes son prácticamente las propiedades que tiene dicha empresa ok y finalmente bueno tenemos también pasivos los ingresos pasivos o las cuentas pasivas aquí vemos que dice cuentas por pagar a los proveedores es decir las deudas que nosotros o el dicha empresa tiene que pagarle por ejemplo una deuda pasiva que es que es todo emprendimiento debe pagar son los impuestos al SRI ¿cierto? eso es por obligación se debe pagar sí o no bueno especialmente el 12% aquí en el Ecuador que es el IV eso se queda al SRI que dice provisiones valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro a ver ¿qué creen que quiera decir esta parte? valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro ya a ver ¿quién me da una idea o qué interpretan ustedes acerca de esta palabra de estas de este texto provisiones valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro a ver ¿qué interpretan ustedes? ¿quién me da una idea? ¿qué interpretan ustedes? ¿alguien? por favor valores destinados a cubrir obligaciones en el futuro ¿qué creen que significa eso? bueno esto quiere decir que nosotros debemos digamos que tener una especie de capital de patrimonio guardados para cubrirlas en una obligación que tengamos en el futuro ¿cómo podría ser podría ser de pronto el permiso anual de funcionamiento que se debe pasar por el por el municipio ¿no es cierto? cada empresa debe pasar por un permiso de funcionamiento y eso se lo paga anualmente entonces nosotros deberíamos tener caso de emprender un valor guardado en este caso para pagar dicha dicho pago en el futuro obviamente ¿no? finalmente tenemos préstamos por pagar que hay mucha gente que se endeuda con instituciones bancarias para emprender ¿ustedes tienen préstamos? ¿alguno de ustedes se ha hecho un préstamo? ¿alguno de bancario? no, no dice no Cristian ya Cristian dice que no Alex Montero Henry Johanna Mabel ¿se han hecho alguna vez algún préstamo bancario? ¿el resto de ustedes ha hecho un préstamo? no dice ¿alguien más? ¿nunca nadie se han hecho un préstamo? no licenciado no ya bueno ok ya entonces prosigamos por favor Johanna continúe con patrimonio ah no, no perdón cuéntenos ¿por qué sí? ¿por qué sí? estoy esperando la respuesta a ver Johanna ¿usted cree que muchas empresas tuvieron una reserva para para afrentar el COVID-19 la pandemia? sí sí creo que sí ya ¿qué pasó en la en la pandemia? a ver cuando ya fueron a medio o a un año de la pandemia ¿qué pasó? ¿hubo empresas que cerraron o no cerraron? sí sí hubieron empresas locales exacto es una empresa muy bien ¿por qué creen? ¿por qué creen que pasó eso? por el COVID-19 para no contagiarse ok por salud ¿qué más? para cuidar la familia no contagiar de todo ya bueno digamos que por salud esa es una razón ¿por qué más? ¿por qué más? por situaciones económicas ¿nadie cree que cerraron por situaciones económicas? sí entonces ¿por qué sucedió esto? porque dicha empresa no tuvo una reserva de su patrimonio no guardó una reserva para afrontar esta situación inesperada ¿no es cierto? de igual manera por ejemplo podríamos poner el ejemplo del del paro que fue en 2019 también creo que pasaron no sé como 15 días o 13 días que pasamos en paro y el y el paro reciente que fue creo de 18 días no estoy seguro que igual muchas empresas seguramente perdieron mucho dinero en muchas áreas en la agricultura en el turismo en no sé en logística en en todos los sectores obviamente se perdió dinero ¿no es cierto? y muchas personas también por lo tanto pierden su trabajo porque la empresa no tiene un fondo determinado para esta situación lastimosamente y una quizás una mala administración ok dice resultados acumulados las utilidades de años que no se han repartido entre los socios ni se han capitalizado Christian usted que trabaja para una empresa ¿recibe utilidades? dice ¿perdón? no, no, no recibo utilidades porque es muy aparte ajá ok quizás una empresa imprivada que tiene a lo mejor sus condiciones quién sabe ok alguien de ustedes que reciba utilidades de de su trabajo ¿alguien? no ok bueno las utilidades les comento que las utilidades es una obligación de la empresa para pagar a sus colaboradores deben pagar las empresas una utilidad que son las utilidades usualmente son el 10% de lo que una empresa genera anualmente digamos que una empresa genera yo que sé un hotel genera unos 300 no digamos unos 100 mil dólares anuales ¿no es cierto? de esos 10 de esos 100 mil dólares esa empresa debe pagarle a sus colaboradores el 10% que serían creo que son 10 mil dólares el 10% se debe pagar a los empleadores perdón a los empleados o los colaboradores entonces y esta es una una ley del ministerio de trabajo por lo tanto si una empresa no está pagando las utilidades es porque algo raro está pasando hay una condición o en el contrato pues hay algo que no está bien les aviso les comento porque esto es una obligación de Chempis lastimosamente pues también vivimos en un país donde la explotación laboral es el pan de cada día ok finalmente tenemos los resultados del ejercicio que es la diferencia entre ingresos costos y gastos y gastos del presente ejercicio en esto pues bueno esto ya es un tema más de contabilidad que no vamos a entrar ahí continuamos por favor a ver me ayuda con la lectura Henry 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 ayúdennos con la lectura por favor Henry a ver entonces ayúdenme Cristian Cristian usted ya leyó por favor Cristian ayúdenme ya leí la siguiente diapositiva que me dijo entonces Alex Montero sean bienvenidos bienvenidas a una jornada más una asignatura de lengua y literatura para decimo año estamos en la semana número dos los temas a tratar en esta jornada son el teatro y sus orígenes el teatro griego la que es la cuna del teatro occidental subgéneros dramáticos básicos como la tragedia y la comedia los teatros griegos los teatros formas mayores del género dramático como el drama también trabajaremos lo que es el drama comedia tragedia los recursos propiamente dichos de este género entre la comedia y la tragedia la trágico media vamos a ver cómo nos va el teatro y sus orígenes entendíamos como teatro la representación de historias anécdotas cuentos leyendas etcétera manera de interpretación valga la redundancia de interpretación de personajes que se apropiaban del personaje el género dramático más comúnmente conocido en la actualidad como teatro además de ser un género literario de expresión tan doral como escrita es un acto humano de representación su característica más la básica es que está destinado a ser representado ante un público vámonos a la cuna del género ya más adelante vamos a ver dónde fueron los inicios de este teatro cómo se desarrolló cómo se expresaba si utilizaban máscaras si no utilizaban máscaras si gritaban o no gritaban vamos a ver ya sus orígenes se remontan al momento en que la persona representó a otro personaje sea humano o animal como parte de un ritual mágico posiblemente para proporcionar una buena cacería o cuando un chamán ejecutó una danza entonces esto fue en sus inicios lo que se conoció como teatro representar a una persona o un animal como actos de danza de cacería etc en algunos casos con el paso del tiempo estas representaciones se fueron despojando de su carácter ritual o mágico ya no era para un ritual antes de casar antes de salir no sino dando origen a lo que conocemos hoy como teatro o género dramático una representación de un cuento de una de una historia de una anécdota etc aquí tenemos la cuna del teatro el teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego que tiene un origen religioso y ritual como habíamos dicho con anterioridad lo que estamos viendo en su en la imagen es la cuna del teatro pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisos divinidad del vino y la fertilidad de la tierra en el siglo a ver alguien recuerda que siglo era a ver ya trabajamos la jornada anterior a ver en el siglo seis correcto cristian muchas gracias en el siglo seis antes de cristo de estos ritos dionisacos se derivaron dos subgéneros dramáticos la tragedia y la comedia en el cual este rito se celebra honor a los dioses y era representado por un coro de campesinos disfrazados de sátiros que en griego en griego trago es decir macho cabrero en este término proviene la palabra tragedia estas representaciones se fueron haciendo más complejas hasta alcanzar la estructura de las dos formas básicas del teatro griego la tragedia y la comedia que continúan siendo de las mayores surgiendos dramáticos en el occidente tenemos ciertas ciertos rasgos de cada uno de los de los géneros de los subgéneros pues las representaciones tenían un lugar en los teatros que eran espacios abiertos al aire libre como podemos ver permitan en la imagen anterior pero ¿qué pasa ahí? los bueno podríamos llamarlos todos los actores o las personas que los Dionisos representaban gritaban por eso era importante un dato curioso era importante la voz porque ellos a través de piano existía la tecnología que ahora los parlantes que el micrófono que el mini micrófono aquí para que no se note tanto y esté más realista o simplemente esté más cerrada la acústica no ellos gritaban en su totalidad al representarlo era muy importante de ellos su voz la tragedia y la comedia en temas los temas se centraban en el destino la culpa el castigo divino crímenes y muertes o el conflicto entre un individuo y la ciudad era una tragedia pero ¿qué pasa ahora con la comedia? los temas se centraban en la crítica social en forma de parodia si es que si en todos le salía mal si siempre le venía a cobrar el casero si tantas cosas todo lo que puede ser solo la persona y lo hacían de manera de parodia la finalidad de cada uno buscó un efecto particular en el público la catarsis a través de la identificación con el héroe se liberaban sentimientos se purificaban los sentimientos negativos del espectador esa era una tragedia o sea como hacer una retrospectiva de cómo está su vida qué debe cambiar qué debe seguir haciendo etcétera algo de la de lo moral que recuerden que la moral se daba a la sociedad tiene la finalidad en la comedia de provocar risas mediante una ridiculización la burla y la ironía tiene cierta acción dramática ¿sí? en la acción perdón en la tragedia se basa en el sufrimiento por un conflicto y termina y termina de manera trágica con la muerte del héroe o sus familiares y amigos mientras que la comedia nace con una situación angustiosa que el deber resuelve al final de la hora o sea todos estamos bien mientras que la tragedia no personajes son héroes y dioses mientras que la comedia son personajes tipificados basados en la realidad el avaro el viejo verde el fanfarrón el gracioso son personajes típicos que nosotros los marcamos día a día mira es que esta persona es así entonces en el teatro en la comedia se lo ridiculiza hace una acción paródica de lo que o parodia de parodia perdón de lo que podría hacer lo que siempre le pasa lo que no puede hacer etcétera los héroes como ya hemos visto de la tragedia son personifica los valores humanos y las de enfrentarse a problemas de difícil solución mientras que la comedia es un personaje cómico que aunque es débil termina triunfando gracias a su ingenio tenemos a veces las representaciones teatrales de lo que es a ver pongámosle un ejemplo con lo que se acuerdan del chapulín colorado que pasa siempre era débil bueno aunque se decía que era débil que él triunfaba y al final era base a su ingenio para ponerles un ejemplo así sencillito tenía un lenguaje y la tragedia era culto y formal ¿sí? no era tan ambiguo mientras que en la comedia era vulgar y obsceno no es que obsceno que digamos malas palabras tampoco tampoco en vulgar se puede explicar también hemos visto tipos de palabras pero se podría decir lo que en la comedia sí se utilizaba la estructura tenía un prólogo en el caso de la tragedia que representaba los antecedentes de la historia qué pasó antes qué está pasando ahora qué puede pasar etcétera todos sus antecedentes ¿sí? tenía un canto inicial tenía los se dividía por actos tenía cantos de coro entre los episodios y el éxodo el último episodio con intervención del coro mientras que la comedia era el prólogo y actos divinos en escenas ¿sí? ¿cómo se le convenza la astucia de nuestro personaje principal? eso podríamos definirlo como la estructura de la comedia mientras que los autores en la tragedia eran el esquilo el sófocles y el eurípides ¿sí? el esquilo los persas los siete contra el tebas los sófocles antiguos el edipo rey el ectra las tranquinias etcétera y eurípides que era la medea y polo la dromática los heraclides etcétera mientras que en la comedia eran las aristofanes aristofanes perdón y el meandro ¿sí? que eran las nubes las avispas las ranas mientras que en la comedia eran las pices discolos epistrepontes etcétera estas son la estructura básica o la estructura que tienen lo que es la tragedia y la comedia en el teatro continuemos por favor con las formas mayores del género dramático en el drama como ya lo mencioné el drama es un género literario caracterizado por la representación de acciones y situaciones humanas conflictivas ese es un drama que ha sido concebido para su escenificación bien sea teatral televisiva o cinematográfica en la antigua Grecia drama era el nombre genérico que se le daba a toda creación literaria en la que un artista llamado dramaturgo concebía y desarrollaba un acontecimiento es un dramatólogo las personas que se vivían lo que es el género literario conocido como drama de acuerdo a esta definición clásica un drama es una forma de representar escenas con las participaciones de actores y actrices y diálogos eso es un drama en aquella época toda representación teatral genérica e indistintamente fuera tragedia o comedia se denominaba drama bienvenidos a la asignatura de ciencias sociales de décimo en nuestra primera semana estamos o estaremos revisando lo que vienen a ser los siguientes temas lo que es América Latina y el sistema mundial lo que viene a ser la primera guerra mundial y sus consecuencias y cuáles fueron las consecuencias netas de la segunda guerra mundial de la primera guerra mundial entonces ¿cómo se define América Latina en el sistema mundial? en cursos anteriores ustedes ya revisaron el origen del ser humano cómo fue el descubrimiento de América y hasta llegar al día de hoy que vamos a revisar el contexto de lo que implica América Latina en el mundo actual que nosotros nos encontramos entonces aquí nosotros en el globo terráqueo que tenemos a continuación nosotros podemos identificar a todo lo que es América ¿no? y América Latina donde se habla el idioma español ¿cierto? a los que nos dicen los latinos entonces nosotros definimos que tenemos una época importante a inicios del siglo XX ¿qué época corresponde el siglo XX? el siglo XX abarca desde el año 1901 hasta el año 2000 entonces todos los acontecimientos que nosotros vamos a revisar va a ser en esta época ¿no? entre el año 1901 hasta el año 2000 qué es lo que pasó en América Latina y qué es lo que pasó en el mundo y cómo afectó a la población entonces en en estos inicios del siglo XX en 1901 2000 se caracterizó por la consolidación de los avances se escucha bien ¿ahí se puede escuchar? sí le dicen ya perfecto entonces el siglo XX se caracterizó por la consolidación de los avances científicos el crecimiento del desarrollo tecnológico a esta época se le atribuye lo que es la revolución industrial ¿qué es lo que está haciendo? ¿dónde tuvo inicio esta revolución industrial? pues fue industrializando y mecanizando ciertas actividades que los realizaban las personas ¿cuál fue la actividad primordial y que hasta el día de hoy se le sigue realizando? fue la agricultura una de las primeras áreas en industrializarse fue la parte de la agricultura aquí se crearon las máquinas aquí los hacendados que eran dueños de los terrenos contrataban personal y comenzaron a mecanizar para obtener mayor cantidad de producto entonces aquí donde hubo estas participaciones de ciertas comunidades agrícolas comenzando comenzaron a ser industrias estas industrias al tener gran fuerte de trabajo al generar mayor utilidad comenzaron a darse las urbanizaciones aquí comenzaron a haber los asentamientos y los poblados comenzaron a pasar de una parte más rural sino a una parte más urbana otra característica que da esta revolución industrial es que se genera una diferencia clara económica ¿cuál es esta diferencia clara económica? que aquellos que eran los dueños de los terrenos se hicieron absurdamente ricos y aquellas personas que comenzaron a ser trabajadores eran explotados trabajaban en condiciones precarias y esta brecha se amplió entre ricos y pobres una de las características importantes con el desarrollo de la industria se mejoró lo que es el transporte porque había gran cantidad de material ¿no es cierto? o sea de productos agrícolas para lo cual comenzó a desarrollarse uno de los transportes más conocidos aquí se montó lo que es la locomotora entonces aquí los ferrocarriles comenzaron o sea por el transporte a vapor comenzaron a transportar estas mercaderías y permitió que haya una mejor circulación del mercado ¿no? que vamos a analizar un poco de lo que es oferta y demanda y esto se mide por la subida o bajada de los precios en virtud de los bajos precios que tuvieron gracias a la producción a gran escala cuando yo tengo bastante demanda obviamente los precios bajan se aceleró la explotación de los yacimientos de hierro y carbón esto se dio en partes de Europa nace la parte de la minería y en esta parte de la minería varios países comienzan a aprovechar sus recursos entonces tenemos por una parte la agricultura tenemos por otra parte la minería entonces aquí comienzan a inventarse los metales más más duros como el acero por ejemplo antes se explotaba lo que era solo el hierro pero se dieron cuenta que al unir una cantidad determinada de hierro y carbón me daba el acero un material totalmente resistente y después las aleaciones ya sea con cobalto con vanadio me daban los diferentes aceros inoxidables y demás características de los aceros permitiendo una producción a gran escala mejorando la industria tanto para la parte de la agricultura entonces la parte de la industrialización fue de la mano en la mejora de la tecnología aplicada a la parte minera y aplicada a la parte de la industria mejorando el transporte y mejorando también el sistema de vida de los habitantes que habían como les dije aquí se dio la época de mayor urbanización aquí será la industria siderúrgica es de lo que les había mencionado la siderurgia estudia la fabricación de lo que vienen a ser los aceros utilizando lo que es la extracción de hierro el hierro es perdón el hierro es uno de los metales más abundantes en el planeta sin embargo como les había dicho es un material muy débil al utilizarlo y al combinarlo con el carbón se obtiene una mayor resistencia es por eso que esta área de la siderurgia que viene a ser una rama de la metalurgia estudia netamente a la fundición de los hierros y los diferentes aceros aquí la parte de la química viene a ser el eje fundamental para Europa por ejemplo para lo que es la extracción del oro y la fabricación de lo que se dio también ahí el cobre que fue una aleación ¿no es cierto? de cobre plata que daba el bronce obteniéndose materiales más resistentes entonces la química también jugó un papel importante para la economía aquí también crecen y se forman los bancos la gran industria de lo de esta época de esta revolución industrial creció hasta fines del siglo XIX ¿no es cierto? transformó en varias formas de trabajo entonces en esta época de la revolución industrial estamos hablando de la época de 1801 ¿no es cierto? de 1801 hasta 1900 aquí se da la época de la revolución industrial ¿ya? ¿y qué pasaría después en esta época en esta transición de lo que iba a ser 1901 y 2000 cuando hubo un auge de todo lo que es la revolución recordemos que ya se generaban ciertas brechas ¿no? habían varias divisiones más que todo económicas aquí tenemos que las pequeñas empresas artesanales decayeron frente a la competencia no podían competir con grandes empresas industrializadas que producían a gran escala y como producían a gran escala podían ofertar precios mucho más baratos entonces las pequeñas empresas artesanales que a duras penas sobrevivían ya los costos de producción no eran los suficientes y comenzaron a quebrar ¿cierto? se desarrollaron dos grupos sociales como les había dicho lo que es la burguesía y el proletariado burguesía la parte acaudalada la que tiene bastante dinero los dueños de los terrenos los dueños de las empresas y los proletariados que viene a ser el pueblo que trabaja para las empresas entonces antes eran por ejemplo los mismos sirvientes se les dieron trabajo obtenían un poco de ingreso pero estos ingresos eran absurdos en estas épocas la principal potencia era Gran Bretaña era la más importante se puede decir que era el centro financiero del mundo pero cada vez tuvo mayor competencia en los nuevos países que también se iban industrializando y crearon sistemas bancarios como el de Alemania y de Francia dos potencias aquí tenemos tres potencias claramente definidas lo que fue Gran Bretaña y los otros sistemas que le hacían la potencia la mayor potencia mundial que era en ese entonces Alemania y Francia hoy en día es Estados Unidos ¿no? todavía nadie le ha bajado del poder sigue siendo la mayor potencia mundial sociedades de desigualdad una de las causas de la revolución industrial aquí tenemos que la burguesía era la clase conformada por los dueños de las industrias las instituciones financieras y el comercio eran donde se estaba generando mayor dinero por ende ellos eran los que se generaron una gran brecha social ¿no es cierto? como el día de hoy por ejemplo tenemos millonarios que no les alcanzarían ni creo que tres millones de vida para gastar todo lo que tienen tenemos por ejemplo lo que es Elon Musk tenemos lo que es el creador de Facebook Zuckerberg y así otros Bill Gates etcétera entonces se generan grandes brechas entre las personas del proletariado y la burguesía el proletariado estaba formado por los obreros que laboraban en las plantas industriales y recibían un salario se llamó proletariado porque su único capital de trabajo era su prole es decir sus hijos entonces desde ahí recordemos el pensamiento activo que los hijos debían hacer para trabajar es porque este pensamiento se transmitió durante generaciones entonces la burguesía ya manejaba su sistema y los proletariados trabajaban de esa manera ¿no? teniendo más hijos van a haber mayor ingresos y aspiraban a tener un mayor nivel de vida expansión de las grandes potencias mundiales hemos dicho que habían tres potencias claramente definidas aquí teníamos lo que era Francia teníamos lo que era Gran Bretaña y tenemos lo que aquí también es Alemania ¿no es cierto? aquí la parte de Alemania tenemos lo que es la parte del imperio ruso aquí tenemos los cuatro imperios que se daban antes de la primera guerra mundial antes de que estalle estos conflictos tenemos Inglaterra victoriana tenemos Francia republicana tenemos Alemania tenemos Rusia y tenemos el imperio austro-húngaro eran las potencias claramente definidas de la época entonces con la tecnología y la acumulación de capital alcanzadas las grandes potencias emprendieron la campaña de apropiación ¿qué quiere decir de apropiación por la fuerza? si ya se dieron cuenta de que la industria era la clave para mejorar la economía de cualquier país querían estar en el tope querían ser los primeros esto motivó a estas grandes potencias que obtenían grandes cantidades de dinero a la codicia ¿no es cierto? ¿cuál fue la codicia? de ganar territorio ¿por qué? porque aquí yo tenía materiales que tal vez en mi zona no tenía o yo que sé Alemania está teniendo mayor producción que yo entonces yo quiero obtener los mismos recursos si no generaron convenios si no generaron tratados si no llevaron una buena paz el que tenía mayor poder invadía entonces las grandes potencias comenzaron a invadir poblaciones pequeñas y adueñarse del territorio y de sus riquezas y lo mismo hicieron las otras potencias entonces todas las potencias comenzaron a colonizar partes pequeñas ¿no es cierto? estas pequeñas partes colonizadas hicieron que tengan mayor riqueza ¿y qué pasó? en un momento llegaron en conflicto las grandes potencias y ahí es cuando estalla la primera guerra mundial ¿ya? entonces esto era de territorios ricos estas explotaciones o esta codicia de estas potencias eran apropiarse de territorios ricos en minerales y otras materias primas recordemos los ejes fundamentales de esa época eran la agricultura y la minería la explotación de los metales oro cobre plata hierro para hacer los procesos hidrológicos y metalúrgicos para la industria ¿no es cierto? especialmente se enfocaron estas potencias en colonizar lo que fue África la parte del continente africano y la parte del continente aseano entonces Europa fue quien comenzó este estallo de la primera guerra mundial a inicios del siglo veinte Francia Holanda y Bélgica y en alguna medida España y Portugal tenían extensas colonias recordemos que España estaba colonizando lo que era América Latina ¿no es cierto? entonces ellos tenían colonias incluso me parece que Francia todavía tiene lo que es la Guayana francesa aquí en América Latina que son colonias que nunca se independizaron etcétera ya por otra parte Alemania e Italia también codiciaban tener las suyas aquí comienza un proceso de colonización y de imperialismo aquí se apropian del conocimiento de la industria y la tecnología que poseían recordemos que estamos hablando de procesos ya metalúrgicos fabricación de hierro por lo tanto podían fabricar armas más resistentes más letales que permitían tener ventaja ante países como por ejemplo eran mucho menos desarrollados aquí todo el continente africano que hasta el día de hoy sigue siendo un poco más retrasado en la parte de la tecnología en la parte del avance científico entonces ellos se aprovecharon de ello lo mismo en la parte de América y otras poblaciones como por ejemplo lo que es la parte de Asia en la cual se iban aprovechando lo que es Asia y la India etc entonces esto permitió que se acentúe esta diferencia entre los demás países tanto los colonizados como aquellas potencias que también estaban colonizando competían para ver quién se abarcaba más quién iba a ser el más poderoso de la época como quien dice entonces aquí se movió por el poder y la codicia los colonizadores imponían nuevas formas de vida y gobierno recordemos aquí en América se impuso lo que es la religión el sistema español y todas las costumbres que incluso hasta el día de hoy hay algunos modismos que los seguimos manteniendo además de autoridades y otros controles los europeos se creían llamados a dominar el mundo para llevar el progreso y la civilización ese sentido de superioridad se expresaba de diversas maneras la discriminación racial fue un arma del colonialismo por ejemplo en la segunda guerra vamos a ver cómo se acentúa más esta discriminación racial ahí tenemos los europeos que consideraban que los pueblos colonizados eran inferiores ellos se creían los dueños del mundo entonces aquí debido a estas diferencias estalla la primera guerra mundial aquí tenemos cómo estos conflictos se agudizan como primera consecuencia los conflictos se agudizan y tenemos que a inicios del siglo veinte eso quiere decir a partir del novecientos uno las grandes poderes europeas estaban en competencia por el predominio del continente recordemos que todos estos conflictos se dieron en Europa aquí teníamos lo que era Francia lo que era Alemania lo que era Inglaterra dentro de los principales o sea Gran Bretaña que estaban dentro de los principales focos a convertirse en el más predominante aquí tenemos que entre Gran Bretaña Francia Alemania Austria y Hungría y Rusia se dieron acuerdos y tensiones para defender sus intereses económicos y territoriales en mil ochocientos ochenta y dos el canciller Bismarck confirmó la llamada triple alianza ya aquí se da una alianza que estaría conformada por lo que es Alemania no es cierto aquí tenemos lo que es Alemania por lo que fue Austria Hungría e Italia no es cierto entonces estos tres forman una triple alianza y en base a esta alianza que forman se reacciona una alianza también triple que se denominó el triple entente este triple entente estaba conformada por lo que es la parte de Rusia no es cierto Rusia por lo que fue Francia no es cierto Francia y la parte de a ver Gran Bretaña Francia y Rusia los tres el triple entente y la triple alianza tenemos los dos grupos principales que estuvieron inmersos en la primera guerra mundial aquí crecieron las ambiciones nacionalistas y la rivalidad naval entre los países especialmente entre Gran Bretaña y Alemania que aspiraban a romper el predominio británico sobre los mares entonces aquí en este esquema se pueden ver cómo se fueron dando estas agrupaciones aquí tenemos por ejemplo con colores cómo estaban denominadas las alianzas y cómo esto originó lo que viene a ser el estallo de la primera guerra mundial entonces aquí tenemos el triple entente y la paz armada que se conoce a comienzos del siglo XX la tensión entre las naciones y las potencias se lanzaron a la construcción de grandes barcos de guerra cañones ametralladoras dirigibles y otros elementos bélicos un elemento bélico es un elemento para causar terror ¿no es cierto? como puede ser por ejemplo una pistola es una arma bélica ¿por lo que? porque puede llegar a asesinar entonces esto se conoce como armas bélicas entonces esto se convirtió en una guerra armamentista entonces por competir ¿quién tenía más poder militar? entonces como primer punto la paz armada después tenemos lo que es la cuestión de los Balcanes en la región de los Balcanes al sureste del continente europeo se convirtió en un lugar de tensión de guerras y conflictos puesto que era puerta de entrada al oriente por los siglos del imperio otomano Turquía había dominado a los Balcanes pero inicios del siglo XX estaba ya en decadencia finalmente bajo todos estos antecedentes estalla el conflicto a mediados de la segunda década del siglo los bloques de los países enfrentados se precipitaban a una guerra inminente el 28 de julio de 1914 el archiduque Francisco Fernando heredó el trono austro-húngaro y fue asesinado a Hungría austro-húngaro declaró la guerra a ser aquí tenemos el primer conflicto donde ya se da el paso a la primera guerra mundial debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando entonces aquí se da un periodo de guerra de cuatro años la guerra comenzó se pensaba que estaba terminaría en un par de semanas por lo general todas las guerras que han iniciado tanto la primera como la segunda guerra mundial pensaban que en un par de días se iban a arreglar incluso hasta cuestión de semanas pero las guerras se han prolongado mucho más de eso generando grandes pérdidas para ambos bandos porque en guerra no hay en la guerra no hay ganadores simplemente hay pérdidas entonces la guerra comenzó y estaba destinada a que solo dure un par de semanas y duró un total de cuatro años los bloques que combatieron fueron estas dos alianzas la triple alianza y el triple entente aquí tenemos por un lado los aliados que eran Francia Gran Bretaña Bélgica y Rusia y del otro lado Alemania Austria Hungría que eran las potencias centrales a lo largo del conflicto de diversos países en los cuales se unieron estos dos bandos entonces como se dan cuenta ya sabemos quiénes fueron los que ganaron la primera guerra mundial había mucho más países en contra de Alemania y Austria por lo cual ellos perdieron territorio y eso va a ser el estallo posterior que se va a dar para la segunda guerra mundial consecuencias de la guerra los países que participaron en la guerra quedaron exhaustos desangrados hubo miles de millones de muertos se calcula que alrededor de mil nueve mil millones murieron por causa de la guerra veintidós millones recibieron heridas siete millones quedaron inválidos y cinco millones fueron declarados desaparecidos cuatro imperios se desmembraron con la guerra aquí tenemos lo que es el ruso perdió territorio el austro-húngaro perdió territorio el turco y el alemán perdieron territorio cierto entonces esto a causa de la ambición de los pueblos entonces aquí tenemos un resumen general de cómo sucede la primera guerra mundial tenemos tenemos las causas el desarrollo las consecuencias entonces las causas tenemos disputas territoriales recordemos que aquí habían las disputas el asesinato del archiduque el conflicto de los balcanes etcétera noción entonces aquí las disputas territoriales que se hubo tenemos la cuestión de los balcanes al Asia Lorena en este caso de los balcanes eran Austria Hungría y Rusia y en Asia Lorena tenemos lo que era Alemania y Francia rivalidad económica Alemania y Reino Unido intereses coloniales las crisis marroquías los intereses coloniales recordemos que estaban en la búsqueda de la expansión de su territorio por cuáles eran estos motivos estaban motivados a obtener recursos a obtener materia prima ¿no es cierto? formación de bloques aquí tenemos dos bloques que se formaron tenemos la triple alianza y el triple entente ¿no es cierto? las dos grandes formaciones se formó la primera alianza y a consecuencia formaron el triple entente y de ahí va la carrera armamentista que se dio en esa época entonces tenemos uno dos tres cinco causas principales para que estalle la guerra mundial ¿ya? entonces si hay alguna duda alguna pregunta me van haciendo en el transcurso de la clase para irle respondiendo ya estamos por culminar lo que es la primera guerra mundial el desarrollo guerra de movimientos guerra de posiciones aquí tenemos la fecha de 1917 y tenemos el fin de la guerra paz de París 1918 entonces la guerra de movimientos se da en 1914 la guerra de posiciones tenemos lo que es en el año de 1915 1916 ya de ahí tenemos el hecho de 1917 y el fin de la guerra en la cual se hace un tratado tenemos los 14 puntos de Wilson no respetados tenemos los tratados individualizados tenemos tenemos las condiciones muy duras y tenemos el deseo de la revancha alemana entonces esto fue lo que motivó posterior a que se genere poco después la segunda guerra mundial entonces el inicio de la guerra fue como fecha para que la tengan presente el 28 ¿ya? aquí se da la guerra aquí está ya en esta fecha 28 de junio ya tenemos el 28 de junio de 1914 ¿ya? entonces aquí se da la guerra de los movimientos y aquí estalla la primera guerra mundial ¿ya? esta guerra duró cuatro años tres meses y catorce días en lugar se dio en Europa África Oriente Medio y brevemente en China las costas de América y otros países ¿ya? ¿cuándo terminó la segunda guerra? como dijimos cuatro años ¿no es cierto? cuatro años tenemos que terminó en el año de 1918 exactamente terminó el 11 de noviembre de 1918 entonces la guerra inicia el 28 de junio de 2014 y termina el 11 de junio de 1918 ¿cuáles fueron las consecuencias que dejó la guerra mundial? tenemos cuatro importantes aquí tenemos los cuatro grandes bloques tenemos consecuencias territoriales tenemos consecuencias sociales tenemos consecuencias demográficas y tenemos consecuencias económicas recordemos que hubo grandes pérdidas humanas así que las consecuencias económicas fueron muchas ¿no? y fue la de mayor impacto tenemos dentro de las consecuencias territoriales el desmembramiento de los imperios tenemos la generación de nuevos estados porque a causa de la primera guerra mundial varios países quedan inhabilitados ¿no es cierto? se quedan como sin poder entonces varias colonias también aprovechan eso para liberarse de estos imperios y generándose nuevos estados como se dice aquí en la parte de América Latina varios países se fueron independizando ahí tenemos lo que es la Salaz y Lorena a Francia básicamente tenemos los problemas sociales o las consecuencias sociales que vino a ser el trabajo femenino clases medias empobrecidas y tenemos los ex combatientes que quedaron con traumas es una consecuencia social todas aquellas personas que estuvieron en la guerra quedaron traumadas con serios problemas mentales cuestiones demográficas muertos y mutilados no nacidos desplazamientos forzosos tuvieron que movilizarse de un territorio a otro porque en esos puntos donde había la guerra no podían quedarse como por ejemplo en el conflicto que sucede entre Rusia y Ucrania varios países varias personas que habitan ahí huyen del lugar ¿por qué? porque la guerra es un conflicto bélico que causa la muerte de las personas económicas pérdidas materiales endeudamiento y Estados Unidos como primera potencia entonces tras este conflicto Estados Unidos pasa a ser la primera potencia aquí me habían manifestado que la primera actividad ya las han mandado a realizar entonces en su módulo respectivo van a realizar la segunda actividad correspondiente no sé si hay alguna duda alguna pregunta la actividad que tienen que revisar es la actividad número dos y tienen que enviar al número de bienestar estudiantil hasta el día viernes de la próxima semana máximo hasta las doce de la tarde cualquier pregunta mi horario de atención es de lunes a jueves de seis a ocho de la noche ahí está mi número de contacto no sé si hay alguna duda alguna pregunta no le hice ya perfecto entonces el éxito en la vida no se mide por lo que logras sino por los obstáculos que superas entonces para ustedes que sean motivados a continuar con sus estudios y recuerden a tener éxito y a no tener miedo que todos los obstáculos se pueden superar entonces vamos a revisar la asistencia entonces no sé si me ayudan encendiendo sus cámaras por favor para la asistencia perfecto ya muchas gracias por su participación eso sería todo por la clase del día de hoy nos estaremos encontrando la siguiente semana te dijo bienvenidos bienvenidos a una jornada más en la asignatura de educación cultural y artística para décimo año nos encontramos en la semana número dos vamos a tratar en esta jornada tema de destrezas de educación cultural y artística que es el sonido que es el ruido y los elementos principales de la música hacemos como una motivación la música nos inspira motiva pensamientos despierta emociones y construye sueños como dice Beethoven lo que tengo en mi corazón y en mi alma debe encontrar una salida esa es la razón de la música educación cultural y artística tiene las siguientes destrezas con intuición de educadores simplemente con sentido común se fueron proponiendo los diferentes cambios de la preparatoria del centro de estudios generales que desembocaron en la formulación del diseño curricular base en este caso son las materias los temas que ustedes reciben fueron respuestas a las necesidades concretas la necesidad de capacitar a los alumnos para leer por su cuenta la necesidad de distinguir entre contenidos particulares del programa y las destrezas que capacitan para ver esos contenidos en forma activa o sea como ustedes lo desarrollen más o menos es una clase de introducción por favor de como hemos empezado como vamos a trabajar en la en la asignatura de educación cultural y artística el sentido común ayuda sobre todo para escoger entre alternativas más generales hasta encontrar el campo en la que sea digamos vaya a deponer la dicha acción la paradoja es que a reducirse y definirse el campo el sentido común ya no basta sino que se necesita un estudio de la especialización les doy un ejemplo espero no ofender a nadie si yo les enseño a atarse los cordones y ustedes dicen ah no pero como será la manera más rápida como será la manera más efectiva todo esto entonces si yo les enseño algo ustedes buscarán cual es la mejor manera para realizarlo ya tienen como base la enseñanza que yo les doy y ustedes continúan y continúan especializándose descubriendo aprendiendo más la investigación se hizo a partir del propio trabajo y tiene la ventaja de autorregularse con la acción misma asegurando el realismo en los planteos en los objetivos y en los métodos a la vez que se realiza el entrenamiento personal garantiza el empleo eficiente de lo que se descubre todo esto vemos como destrezas de la educación corporal y artística que la educación quiere que ustedes desarrollen que ustedes aprendan que ustedes lo hagan propio de sí que lo estudien y que se especialicen independientemente del campo que ustedes decidan así empecemos ¿qué es el sonido? Mabel para usted ¿qué era el sonido? el sonido es una una vibración perfecto es una vibración muy bien pero ¿qué era? ¿le agradaba? ¿no era agradable? era agradable perfecto entonces el sonido es la vibración de los cuerpos sonoros que agradan al oído y ahora ¿qué será el ruido? a ver ¿quién más está por aquí? Cristian dígame Alicia ¿para usted qué es el ruido? el ruido es un sonido que o sea que no es agradable para el oído muy bien no es agradable mientras que el sonido sí es agradable el ruido es la vibración irregular de los cuerpos sonoros ejemplo la caída de un cuerpo que no se puede cantar por ejemplo Vargas de Ondancia de otro ejemplo cuando cae un plato y se rompe se triza un espejo etcétera todo eso produce lo que es el ruido tenemos un gráfico un organizador gráfico en el cual es el sonido versus el ruido ¿qué tenemos por sonido? es la materia prima de la música tiene cuatro características que lo definen la altura la duración el timbre la intensidad que después lo vamos a desenglosar lo vamos a tratar con los elementos principales de la música vamos a ver cómo se relaciona en el sonido tenemos vibraciones regulares miren cómo se relaciona con los elementos de la música la música lo vamos a tratar de la música la música Gracias.